En la naturaleza, todo lo que existe, absolutamente todo, es materia. En nuestro mundo, allá afuera, existen tantas cosas. En mi clase de ciencias, mis estudiantes aprendieron mucho sobre todo esto. Acompáñennos en este video de ciencias de la clase de Miss Villarreal. Gabriela Adame, soy estudiante de Polmira Mendoza Elementary. Voy en primer grado con Miss Villarreal. En mi clase de ciencias, mis compañeros y yo aprendemos materia. La materia es todo lo que existe en nuestro mundo, como las personas, los animales, las cosas, y todo lo que existe es materia. Hay tres diferentes estados de materia. Los líquidos, los sólidos y los gases. Hola, soy Abby, tengo grandes ejemplos de materia. Sólido, líquido, gases. Sólido, hielo, botella, hueso. Líquido, agua, leche, jugo. Gases, aire, vapor, hélio. Todo esto existe en nuestro mundo. Los sólidos tienen las siguientes características. Su textura es firme y frura. A los sólidos podemos tocarlos y estrecharlos o sostenerlos en nuestras manos. Los sólidos tienen forma y tamaño. Se mueven ejemplos de sólidos son los animales, los seres humanos o objetos como una roca o una silla o nuestro juguete. Mis ejemplos favoritos de sólidos son la puerta es firme y dura y la silla es firme y dura y sólida. Y el lápiz, el lápiz es firme y dura. Estos son mis tres favoritos de sólidos. Cielo, como lluvia, es un ejemplo de líquido. ¿Verdad que el agua nos moja cuando la tocamos? Pues así identificamos a los líquidos es un tipo de materia humedad. Mis ejemplos favoritos de líquidos son estos. Leche, jugo y yogur. Hola, mi nombre es Ivana. Yo aprendí que los de los estados de la materia son el grupo de los gases. A un gas no siempre lo podemos ver sin embargo. En embargo, cuando sí podemos ver un gas es en forma de humo o del vapor. El humo o vapor es aire caliente que se desprende de algo que se está calentando. Por ejemplo, si hervimos agua en la mezcla del agua, saldría gas o vapor. ¿Verdad? ¡Verdad!